Un estilo diferente, pero es que es envolvente Ese corte me gusta, a mi es que nadie se bala a ti Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura Normal, cuando vamos caminando en la playa, se te escapa lo de gotica My girl, negro te ve rica si se, que tu te ves muy bien también Ese delineo es brutal, yo se, que como tu no hay otra igual Tal vez es momento de acertar lo que está a punto de pasar Las olas, la arena, junto a ti me llenan, tu bailando dancehall lo que me deja Tu cadera que sola se acelera, mamacita pareces una sirena Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura Y yo se, que te mojas todita cuando escuchas mi voz eso yo lo se Que tambien te gusta cuando poco a poco yo toco tu piel Siempre bien facherita, ambra surta rica una bella mujer Maquillaje perfecto, el booty perfecto que me enloquece Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura Oye Vachar, tu tienes la cura, que necesito y tu talla la cura Seré tu bad boy si tu me lo juras, que seremos uno en esta aventura En esta aventura, en esta aventura Yo seré tu bad boy, y tu bad girl, solo loco en esta aventura Yeah, 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 ese ya el que yo el capitán bebé VY Studios en la casa, Cesar Prestige te produce a ti VY Studios en la casa, Cesar Prestige te produce a ti